Arriba la palma todos bailando, esa, arriba la palma todos gritando, esa Y porque estamos de vuelta y esta vez para quedarnos en tu corazoncito Con esta cumbia campesina viejo, alegría, su, le, ya Y esa, y si pensaste que no volveríamos Ya estamos de vuelta desde la comuna de San Javier Presentamos éxito, el Coyote Somos alegría chureña Así, así, así Cántale bonito viejo Te pinté un cuatro al Coyote y me fui para la sierra El Coyote era bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lesiones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo Le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Y eso Y eso ¡Vamos arriba, arriba! ¡Hey! 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 Y cómo lo baila Juanito Alegría Ya ve que esa huirá Viejito Cuando baqué de la sierra, me encaré con el coyote Y abrazando a María Elena Le dije ya tiene un hombre Porque en la ermita sagrada nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era coyote Se devolvió de repente Él me buscaba a la espalda Pero yo le hallé la frente Coyote, coyote al vivo Que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron tus traiciones Así, 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 así nomás Y para seguirlo al lado somos Juanito, Sergio, Carlos, Jorge, Alegría, Zureña Y ya arranqué a la viejita y yo Y vaya este gran saludo Para el amigo Sergio De allá de la quinta Allá vamos Y en lo juicio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!